Las próximas videoconferencias tal como las dos primeras que ya tuvimos, recuerden que se buscan en la página inicial del curso, abajo de todo dice videoconferencia, videoconferencia 2, la próxima semana va a salir videoconferencia 3 y una vez que ustedes las lleva a la ventana siguiente simplemente tocan el botón unirse a la sesión y ahí van a activar todos los micrófonos y cámaras, bueno hasta luego